...denuncias sobre un grupo de policías que estuvo al servicio de líderes y grupos opositores en noviembre de 2019. El gobierno maneja la información de que al menos 400 policías de una promoción de la Escuela Básica Policial estuvieron a disposición de líderes de oposición durante noviembre de 2019. El viceministro de gobierno asegura que la crisis política de noviembre no fue un movimiento ciudadano espontáneo, sino un plan organizado y financiado interna y externamente. Ahora, ¿quieren saber quiénes son los oficiales y jefes que provocaron la ruptura de la cadena de mando en la policía? Porque antes del motín de Cochabamba, es decir, antes del 8 de noviembre, ya un grupo de policías estaba vinculado a los grupos movilizados. Le prestan uniformes, vehículos a algunos de los líderes del movimiento de los 21 días. Se produce una relación incestuosa, diría yo, entre la policía y el grupo de la juventud de Cochabamba. Hay una vinculación directa desde mucho antes. Entonces, eso hay que esclarecerlo. Cuando llegan algunos de los líderes de Santa Cruz a Calapaz, se movilizan en vehículos oficiales, vehículos de la policía. Según el viceministro de gobierno, el dinero movilizado para los enfrentamientos de noviembre de 2019 son cifras altas que se darán a conocer una vez terminada la investigación. El gobierno espera los resultados de la investigación interna que se encomendó a la policía para determinar quiénes estuvieron involucrados en los hechos de noviembre de 2019. Esperan también la conclusión de la investigación penal de la fiscalía donde el excomandante general de la policía, Yuri Calderón, y otros excomandantes de las Fuerzas Armadas fueron denunciados por una exdiputada del MAS.